Saludos, saludos, mi gente de variedad de la sociedad. En el día de hoy nos encontramos en el Parque Nacional Acuario, República Dominicana. Ahí vamos con los pequeños, ese es uno, los merveales, los menudos. Ese es otro de los menudos. Ese es otro de los menudos. Ese es la jefa que va a ir caminando con todos esos piquetes. Ella no se da cuenta, yo voy grabándola. Allá me gusta que la graben, pero hoy me aproveché. Hoy estoy aprovechándome. Ahí van las dos jefas de la casa. La jefa grande y la jefa pequeña. Ahí van. Aquí viene el otro. Ese es el otro. Esa es la jefa chiquita que va ahí. Yuli Agni, dime muchachos, ¿para dónde va? Yuli Agni. ¿Para dónde va, niña? ¿Eh? ¿Para dónde va, niña? ¿Y la gente va por ahí? ¿Eh? Estamos allá hasta un swing caminando. Yuli Agni, te damos un beso a papi. Mira, señora, cómo está esto hoy. Hoy domingo. Este carro, todos esos carros, están para allá. Esa es la parte, esa es la acuario nacional, dominicana, todo eso ahí. Todo eso, todo eso, todo eso que va ahí. Este sol pica como, cosa loca. Juli Agni. Juli Agni. Ya tú sabes. Aquí no hay que comer helado, Juli Agni. La niña ya empezó a pedir ya, su menú. Aquí vamos. Juli Agni, que luego tú quieres, muchacha. Eh, niña. Mira, todas esas personas van para allá. Mira, todas esas personas van para allá. Bienvenido al acuario nacional. Ya está la entrada. Yo monté a Junior, yo no te recuerdo. Andábamos allá. Ya estamos aquí en el acuario. Ya, señores. Vamos a pasar a ver, los diferentes tipos de peces que hay. Vamos a verificar. Ya le hemos contenido a mi canal aquí que voy. Contenido fresco de pescado. Ahí tenemos otra variedad. Ahí tenemos otra variedad. Acá hay con la tortuga. Wow, aquí está la tortuga. Tortuga. la tortuga. Podemos ver ahí. Esa es la tortuga que está ahí. Bastante grande. Miren esa que está ahí abajo. guau. Yo me quiero goñar en esta pequeñita. Wow. Estas son las tortugas. Díganle adiós a las tortugas. Pues yo no sabía que eso que se ataban. Díganle adiós a las tortugas. Son tortugas. Ahí están las tortugas. Ahí están, ahí están, ahí están, mírala ahí. Señora tortuga. Mira esa que viene ahí. Subió, subió. Ahora vamos para acá a ver otra especie de pescado. Los peces, los peces. Aquí están. Agarre la papia. ¿Es como los peces co? ¿Son peces qué? Coins. Coins. Para los peces. ¿Sueve un camarón? ¿Dónde es? Es diapre. Una langosta. Una langosta. Mira otra tortuga. Aquí está una tortuga más pequeña. Ella. Ya. Sí. ¿Es una tortuga más pequeña? Es aquí ahora. Seguimos caminando en el Acuario Nacional de la República Dominicana. Seguimos caminando en el acuario, que tenemos por aquí, que tenemos por aquí, aquí no había nada, aquí son los cangrejos, son los cangrejos, aquí están los cangrejos, no, son como caracoles, no se, cangrejos de playa, bueno, yo no se de eso, estamos aprendiendo, cangrejos de playa o caracoles, no se, caracoles de playa, Seguimos por aquí, vamos a ver otra especie de pescado, estamos aquí, Estas son otras especies de pecado Mira que grande ese negro Aquí tenemos otro tipo de pescado Seguimos, seguimos Pero aquí veo que dicen mamíferos marinos Estos son mamíferos marinos ¿Y qué es esto aquí? Es una ballena Esta es la ballena, la ballena Aquí tenemos la ballena Aquí tenemos otro Es una especie Son delfín, delfín Aquí tenemos los delfín Delfín Esta es la ballena Katia, ahí voy Póngase Voy Vamos Junio, ponte ahí uno Una foto Ahora se van a tomar una foto aquí Los menores Voy para allá Tomar una foto ahí De los pequeños Wow Ahí está la ballena Esto es algo inmenso, un grande Dios mío Allá estamos viendo el mar Seguimos caminando Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos explorando Vamos a dejar el tulen para más ahorita Seguimos explorando Aquí más Especies de pescado En el acuario Nacional de la República Dominicana Sol, viernes, más allá un día Sol Allá un día ¿Y qué pescado hay aquí? Estos son pasitos pequeños Vamos para allí Vamos para allí Espérate Vamos para acá Todavía no falta Seguimos mirando Estas son las gicoteas Estas son las gicoteas Que son familias de la tortuga Miren como se ven Donde están las gicoteas Ahí están las gicoteas Esas son las gicoteas Esa es como que se durmió ¿Gicotea? Está durmiendo Seguimos por aquí Viendo una especie Despertado Este es el área de la pecera Aquí ¿Qué hay? Ay Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una Es una Es una Es una Es una anguila Es una anguila Nada más saca la boca Seguimos por aquí En la pecera del acuario Ahí están los pescados Otro tipo de especies La pueden ver bien Tenemos otra Pecera por aquí Con otra especie De pecado Seguimos por aquí Es la pecera de la televisión Es la pecera de la televisión De manchas En el acuario nacional Aquí vemos lo que dice Esquema para Esquema para los americanos De ecosistemas Costeros marítimos Marinos Esquema para los americanos De ecosistemas Costeros marinos Tenemos otro letreros Que se ponen aquí Se llaman Rompientes del arrecife Rompientes del arrecife Tenemos Otro tipo De cristalos Tres especies Que bello Seguimos verificando Seguimos verificando Estos son Arecife Fronteral Bajo Arecife Fronteral Bajo Miren Arecife Fronteral Bajo Se extiende Desde la Crecimiento Del arrecife Hacia las Profundas Y forman Parte de La Pendiente De cada Mar Miren que lindo Miren que lindo Miren que lindo Son Arecife Fronteral A Esto lo dan abajo Seguimos viendo Otras especies Pero aquí tenemos Las langotas ¿Es una langota esto? Esto es langota Sí Vemos a langota aquí Las famosas langotas Ahí están Seguimos por aquí ¿Sabes un ave de los tiburones? Sí Allí está Formas de los peces Este Cover Este es el resultado Es el resultado Este es el resultado ¿Cómo es? Ve lo que hay Una Morena Mira que es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí tenemos Ahí No sé ¿Qué tipo de pecado es El que me va a abrir la boca? Una Morena Morena Tenemos aquí diferentes Vamos, seguimos Seguimos Explorando más Especies En el acuario Estamos aquí en nuestra persona Aquí está, seguimos Wow Esto es un bello Qué belleza Cardúmenes Cardúmenes o Banco de Peces Cardúmenes o Banco de Peces Aquí está La especie, como están ahí Mirenlo ahí, como están Falcual Lo describen Aquí tenemos Una anguila Una anguila Esa es la que está allí Es una anguila Seguimos Seguimos mirando aquí Estas especies de peces Muy bonitas Son 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 Índio que están aquí, nos vamos a enseñar ahora son seguimos por aquí seguimos por aquí como otra especie otra especie de pecado otra especie ese no se como se llama pero miren la loca hola pez blanco este se llama pez porquito como están son bastante comparones ahí lo pueden ver ahí están seguimos seguimos viendo más variedad este que vemos ahí es el pe lobo este es el pe lobo pez globo pez globo como pueden ver ese pez sigue la mano de la mano de la persona seguimos el pez globo seguimos de este lado ahora aquí tenemos las rayas rayas para allá las rayas para allá las rayas que nos damos una bola acompañada de otra pez acompañada de para hacer la televisión las rayas las rayas este es otro tipo de pez pez con rayas miren siempre se mantiene ahí debajo tranquilo seguimos seguimos mirando seguimos mirando seguimos mirando ya eso lo mismo esta cosa se llama peces corales peces y corales aquí tenemos peces y corales seguimos seguimos explorando y vamos a otra parte o a otro lugar vamos ahora a ver la estrella de mar mira como se pegan ahí de encima se ponen debajo la estrella de mar la niña quiere cogerlo hace que la madre las cargas para verla de más cerca seguimos seguimos pez el muelle tiene que ser el pez el muelle tenemos que chulada espectado seguimos recorrido seguimos 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 vamos para el área de los tiburones ahora los temibles tiburones no verificados donde estamos imagino que están en este es un tiburón no ese si es raro miren como está eso ahí se le pega se le pega se le pega seguimos vamos a verificar los tiburones cuantos cuantos tiburones cuantos tiburones cuantos tiburones no cuantos tiburones en este es la ciudad la rayas mi amor por aquí por aquí unos de los poderes eso te mueve sí ¿Ve? ¿Dónde están los tiburones grandes? Están los tiburones ¿Apros son grandes? Sí, son tan chicos Están los tiburones No se dejan ver Se comen estos Ellos tienen que ser muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mira? ¡Ay qué grande! ¡Eso es el rayo! ¡Eso es el rayo! ¡Eso es el rayo! Tiburones Tiburones Ahí están Continuamos Solvámonos Ya vimos todo en esta parte de aquí Ahora vamos caminando a otro lugar para ver otra especie, otro ambiente ¿Yuno es el túnel? ¿Dónde está? ¡Venga! 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 Seguimos verificando, pero aquí están, las clases y la historia de estos pecados. Aquí los seguimos viendo, seguimos viendo, son grandes. Ahora vamos camino del túnel, nos vemos ahora. Señores, vamos entrando al túnel. Aquí estamos entrando al túnel. Ahí está el túnel del acuario. Ahí está el túnel del acuario. Ahí está el túnel del pecado por ahí. Ahora acá hay más gente que pecado. Seguimos mirando. Aquí estamos en el túnel. Aquí está el túnel, parte 2 del túnel. Seguimos aquí en lo que es el túnel, finalizando. Aquí está el túnel del acuario. Aquí está el túnel del acuario. Aquí está el túnel del acuario. Seguimos verificando otras especies que hay. Aquí está el túnel del acuario. Aquí está el túnel del acuario. Aquí está el túnel. Aquí está el túnel del acuario. Aquí está el túnel del acuario. Aquí está el túnel del acuario. Aquí está el túnel. Aquí está el túnel del acuario. Aquí está el túnel del acuario. Ahí tenemos lo que es la belleza Del mar, de la playa que está aquí Detrás del acuario No vas a caer, nena Juliane, paso Que te caes Esa, es raza Esa, es raza Esa, es raza Cuida, suena, mira la niña Estamos viendo el mal Eso es todo el mal Toda la orilla de lo que es el acuario nacional Vamos a hold out